Hola que tal mis queridos alumnos y artistas, soy el Teacher Eddie y vamos a aprender como pintar una composición de un rostro cubista del gran cómico Mr. Bean. Para eso les pido que realicemos nuestro diseño con toda la precisión del mundo y que nuestra línea sea lo más suede posible. Vamos a listar nuestras pinturas, en este caso acrílico o témpera celeste, gris, morado, violeta, verde y amarillo. Recordando siempre pintar en dirección de las siluetas y evitar una sobrecarga de pintura en nuestros pinceles. Vamos a empezar por ejemplo con el amarillo, ubicando todas las partes amarillas, lo cambiamos a verde y a celeste. Con ello vamos a evitar que los colores se ensucien, tal y como lo vemos acá. Estos colores que son los más suaves vamos a aplicarlos primero con toda la precisión del mundo y posteriormente vamos a aplicar los siguientes tres colores para ir complementando nuestra composición. Como les decía vamos a evitar que los colores se manchen y sobre todo limpiar los pinceles constantemente para que nuestro diseño nos quede de esta manera. No olviden colocarle su firma y subirlo a Classroom. Saludos.